El día 7 y 8 de diciembre vamos a hacer el torneo nuestro, ¿no es cierto?, que va a consistir en aproximadamente unas 10 canchas acá en el predio, con categoría de 2008, todas puras, a 2003. Digo por ahí con una jornada de encuentro aquí en Once Tigres, con escuelitas de la región, ¿no? Sí, 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 con las escuelitas de acá de la región, la gente y cultura de Arroyito, la gente de Cebollita, la gente de Futuros Ídolos, el club Vélez Sárcez de acá, la gente del club Vélez Sárcez de acá de la localidad, Capilla del Carmen y otras escuelitas que se están llegando. ¿Categorías? Desde la categoría 2015 hasta la categoría 2006. Bien, y bueno, es lo que mencionábamos también, por ahí fuera de la nota, con una gran jornada de fútbol, donde también se tiene el fútbol de primera división, el fútbol de tercera, siendo protagonista, digo por ahí, como te pasó en la apertura, que fueron campeones, hoy siendo protagonista también en el clausurio. Sí, la verdad que sí, ahora todos nos juegan a ganar, ¿no es cierto?, eso nos está pasando, ¿no es cierto?, yo le dije a los chicos que este era otro torneo, que todos iban a querer ganar el campeón, y bueno, está, gracias a Dios, en primera división estábamos punteros y en reserva también, ¿no es cierto?, pero nos está costando un poquito más, además los equipos se han reforzado bien, los otros equipos, nosotros seguimos con el mismo plantel, ¿no es cierto?, con los mismos chicos, los mismos 60 chicos que empezaron, todos estamos por el mismo objetivo que es hacer fútbol acá en tránsito. ¿El acompañamiento de la gente sigue siendo como fue en la apertura, Eduardo? Sí, sí, la verdad que sí, jugamos la segunda fecha acá de local, y la verdad que también, 400, 500 personas, volvemos a jugar la sexta fecha acá en tránsito, ahora se juega en Luque hoy, y el domingo que viene Capilla del Carmen, que es la quinta fecha, y la sexta se volvería a jugar acá en tránsito, y la verdad que bueno, esperando que vuelva a ser una linda jornada de julio. Bien, reiterando, en el caso del día de hoy, una gran jornada, ¿no?, porque la verdad que es un día espectacular. Sí, la verdad que sí, el día se presta, ¿no es cierto?, para el fútbol infantil, para que los chicos disfruten de este hermoso día, y bueno, de este pequeño encuentro que hemos organizado. Bien, Eduardo, como siempre, el agradecimiento nuestro por la atención, por tenernos en cuenta, y nosotros poder llevarle a mucha gente lo que pasa acá en Oncetil. Bueno, Fernando, agradecerte a vos y a todo tu equipo, ¿no es cierto?, que siempre estás predispuesto cuando nosotros te llamamos a informar todo lo que nosotros hacemos acá en la localidad de tránsito, no solamente en el fútbol femenino, mayor, menor, sino también en todas las otras actividades que tenemos de la Casa de la Cultura. Nuevamente gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.